Buenas tardes y muchas gracias por hacer mi entrevista. Gracias a ustedes por interesarse por mi trabajo. Gracias. Sí, a mí me gusta mucho que los libros sean un viaje por muchas emociones, que te rías, te asustes, te conmuevas y que un libro te dé, una historia te dé más vida de la que tienes normalmente, que te dé, que sea una experiencia intensa. Y en este caso yo creo que hay una experiencia, una exploración en la familia, porque ella todo lo que hace, lo hace tratando de proteger a su hija y en los miedos de un padre y de una madre respecto a lo que le pueda pasar a cualquiera de sus hijos. Pero también hay una exploración en las carencias de las sociedades latinoamericanas. Es decir, ella sabe que para proteger a su hija no puede ir a la policía. La policía es mucho más peligrosa que cualquier amenaza que tenga su hija. Y creo que es una novela que te hace pensar en muchas dimensiones de lo que es una persona, en la sociedad en la que vive, en la sociedad latinoamericana, en el papel de una madre y finalmente en lo cerca que está el lado oscuro de todos nosotros. Así es, y sobre todo también en lo que habla este libro y me llamó mucho la atención, no sé si podemos verlo desde esa perspectiva, desde el éxito que tiene la mujer en el ámbito laboral, que es abogada, pero también está subiendo el único técnico. Es como todo este éxito. Pero también los hoteles públicos son como para un sector poblacional, que sea tanto en Perú, como en México, como en todo un lado. ¿Cómo podemos hablar sobre esta sociedad en la cual presenta un nuevo éxito, pero a la vez debe de tener algunas de estas precauciones también en este círculo social? Bueno, es que ella no pertenece a ese círculo social. Ella ha llegado ahí. A ella le dijeron que con su esfuerzo podría llegar a donde quisiera y ella era ahí donde ella quería llegar. Entonces la novela empieza con esta vida perfecta y lo que va a ocurrir a lo largo de toda la historia es que esa vida se va a ir desmoronando y Maritza va a descubrir que era falsa, que ella no era la madre perfecta, que ella no era la empresaria perfecta y mucho menos parte del círculo al que creía pertenecer, que todo el mundo la veía como un cuerpo extraño. Yo creo que esto encarna un poco las promesas de los años 90. Maritza, más o menos de mi edad, se hace adulta en los 90, se ha caído el socialismo y hay una nueva sociedad que dice que tú con tu esfuerzo lo harás lo que quieras. 30 años después sabemos que no, que si eres pobre lo más posible es que te mueras pobre por mucho que te esfuerces, si eres rico, por muy bruto que seas, es altamente probable que mueras rico. Y estos son un poco los sueños que Maritza creyó cumplir y que se están derrumbando conforme avanza la novela. Así es, prácticamente cuando viene esta conversación con su hija, en el momento de decirte, obvio, bueno, me quiero hacer como tú, si no me quiero hacer lo que tenga que ser, es también que se habla de un lenguaje en el cual ese esfuerzo que hacen los padres para darles todo lo mejor a mis hijos, pero también dices mucho, ¿qué voy a decir?, aquellas realidades o las dificulturas que estoy enfrentando, ¿no?, en esta conversación, tal es como lo explican, ¿no?, a tu edad y luego, por ejemplo, a tus hijos, porque le quieres dar lo mejor de la vida, pero luego de tus hijos, a los otros que ellos quieren enseñar, ¿no?, también a las nuevas generaciones. Sí, a lo mejor lo que tú crees que es lo mejor, ellos no creen que es lo mejor. Y eso es un poco su conflicto con Patricia. Ella quiere ser perfecta y ha hecho todo lo posible por ser perfecta e intenta que su hija agradezca esa perfección y su hija la odia porque siente que no podrá formar parte de ella nunca. A la vez, Maritza tiene su propia historia con su madre, una historia trágica. Entonces, no quiere repetir esa historia, no quiere que su hija viva lo que ella vivió como hija. Yo creo que es casi una ley de vida. Repetimos los defectos de nuestros padres y exigimos a nuestros hijos que sean perfectos. Nuestros hijos no sean perfectos, tienen que buscar su propia vida y sus propios defectos. Y cuando sean padres repetirán este mismo ciclo, ¿no? Y esto les ocurre, esto les ocurre a Maritza ya. Y a Patricia impide que se comuniquen. Todo lo que va a pasar en la novela se habría podido evitar si pudiesen hablar, pero no saben hablar una con la otra. Exacto. Hay algo muy elemental que también con nosotros estudiamos, que es la comunicación, pero es muy difícil comunicar. Hay algo en esta manera de no decir lo que realmente sentimos por estereotipos, por apariencias, y más que en el círculo en el cual se volvían también a Maritza, ¿no? Y siempre es difícil decirlo entre padres e hijos. Sí. Quizás es la conversación más complicada y más contaminada de miedos, porque cada uno debería hacer algo para el otro y no lo es, ¿no? Y duele mucho no ser lo que tus padres esperan, pero duele aún más no ser lo que tus hijos esperan. Y entonces cada palabra, decir la verdad, expone ese fracaso para ambas partes. Así que no saben ni siquiera con qué palabras hablar de cómo se sienten, ¿no? Exactamente. Y ahora es el tiempo entre Patricia y también Maritza, ¿hay este desarrollo del personaje? ¿Hay alguna inspiración o de dónde tomas esta fuente para decir voy a recrear a Maritza y a Patricia de esta manera? Como suele ocurrir con mis historias, tiene que ver con muchas cosas. Algunas del periódico, como historias de... como el caso Polet en México o el caso Asunta en España, que son casos de madres que fueron acusadas de matar a sus hijas y consideradas monstruos, ¿no? Porque los padres también eran sospechosos, pero los padres importaban menos a todo el mundo. Sí, claro. Entonces me impresionaba eso, cómo nos horroriza que una madre le haga daño a sus hijos más que que un padre lo haga, ¿no? Es algo que rompe los esquemas de una sociedad. Pero a un nivel más personal me inspiré en muchas amigas, muchas chicas de mi generación, que su parte de los sueños de los años 90 fue no solamente que iban a lograr lo que quisiesen con su esfuerzo y su mérito, sino que además ya no iban a ser solo amas de casa, iban a ser empresarias exitosas, ¿no? Y ellas siempre dicen que ahora son empresarias exitosas y amas de casa. Y tienen que estar buenas. Y tienen que ser madres. Y pensaba en un personaje que está a punto de colapsar por toda esta presión de todas estas cosas que tiene que hacer bien y que tiene que hacer perfectamente y que va a ir viendo a lo largo de la historia cómo todas explotan. Sí, está en el caso del campeonato de la iglesia y la vas a hacer a todos los pobres de asunto. Tienes toda la razón. En esta parte del cual el padre es un poco más despreocupado, ¿no? De todo lo que pasa o quizás no decimos preocupados, pero se genera de otra manera el sentimiento, el atrae hacia los hijos, o quizás no lo sé, o quizás no lo explican. Porque yo no voy a decir que la perspectiva de la mujer, ¿no? O sea, bueno, digamos nuestro machismo tradicional hace que todo sea culpa de las mujeres, pero más que el hecho de que el esposo de Marisa Rodolfo es un perfecto idiota, que lo es, me interesaba cómo es percibida ella en la sociedad, ¿no? Cómo es la madre la culpable y el monstruo, no el padre, aunque tenga tanta responsabilidad como ella. ¿Consideras entonces aquí que la gran medida del capitalismo y sus apariencias es importante, es el nivel en cada momento, tanto en la visión como en la realidad? Bueno, el capitalismo incluye una cultura del éxito, que incluye un componente de exhibir ese éxito. Entonces, eso significa que incluso si no lo tienes, tienes que exhibirlo. Haces gala del dinero que no tienes, finges que tienes más dinero, te presentas, pero lo hacemos todo el tiempo, te presentas a la gente con tus méritos. A mí me gustan los perdedores, yo creo que además en mis libros hay muchos personajes que son unos perdedores, porque simpatizamos más con los perdedores, porque encarnan lo que no nos atrevemos a decir al mundo. Nunca vamos por ahí hablando de nuestros fracasos, hablando de nuestros problemas, hablando de todas esas cosas, porque la sociedad quiere que estemos mostrando lo buenos que somos todo el tiempo. Y esta vez Maritza empieza como una ganadora, como una triunfadora total, pero va a ir descubriendo que es una perdedora, que sus triunfos no eran tales. Por supuesto. Y por ejemplo, al inicio del libro mencionas esto, que les gusta vestir bien, les gusta vestir bien, les gusta vestir muy bien y todo, pero lo demás, o sea, como que se ve que para las personas que realmente vemos que existan muy distintas, no tienen ningún problema. Eso realmente no se sirve para los jóvenes. Así que como que tienen estos problemas de los que dice Maritza, o sea, nosotros somos tan perfectos que puede ser que no es posible que vivamos este bien. Sí, pero luego es una cárcel también. Digamos, algo que siempre me ha impactado de las élites latinoamericanas es que están obligadas a vivir encerradas, fortificadas, aterradas de un mundo que es todo el país al final, pero que les asusta, que tienen miedo de que los robe o los contagie o los dañe, ¿no? Entonces Maritza termina en la cárcel, está contando todo esto desde la cárcel. Pero es difícil, el lector tiene que decidir, y yo mismo no he decidido, si lo que ocurre durante toda la historia y lo que ella está contando, si este ingreso a la cárcel en el que todo acaba es una caída en desgracia o una liberación. En muchas cosas es más libre donde termina que donde empieza. Puede enamorarse de quien no se habría enamorado antes. Puede ser la hija de la madre que siempre le va a ser. Puede ser muchas cosas que no podía hacer en este pequeño mundo, al que yo creo que desde el momento en que narra considera como una cárcel peor que la cárcel en que está. Es una persona muy interesante. Y así, en tu reflexión, ¿cuál considerarías que son los límites del ser humano ante una crisis de la vida de la vida? Bueno, los límites de mis personajes, por lo menos, son bastante extremos. Me interesa hasta dónde puede llegar la capacidad de la gente de hacer daño a otra gente, o incluso de hacerse daño a sí misma. Creo que los monstruos de los que hablan mis libros, la parricida o en otros libros los brujas o los terroristas o los abusadores, crecen en sociedades enfermas, son las manifestaciones de una sociedad enferma. Y la sociedad les echa la culpa porque es más fácil que ver las grietas que tiene esa propia sociedad, sus silencios, sus injusticias, sus terrores, sus prejuicios. Entonces, mis personajes pueden llegar a ser brutales, pero a veces son muy tiernos y muy humanos y hacen esas cosas por sentimientos que también tienes tú y que tiene cualquiera. Y me gusta que el lector se pregunte si él o ella habría hecho lo mismo que mis protagonistas. Sí, eso parece que te lo va a poner al límite, ¿no? Eso también es para cada uno porque... O sea, Karen, estamos tan lesjos que queremos encontrar la verdad que podemos tomar, no sé, la justicia por nuestros problemas. Sí, y tampoco sé si nos conviene. A París no le conviene nada encontrar la verdad. Todo habría seguido mucho mejor si no se hubiese puesto a buscar la verdad. No siempre queremos conocer la verdad y luego no siempre estamos dispuestos tampoco a decirla. Muchas de las cosas que decimos son el relato que nos conviene. Por ejemplo, todos queremos que estemos buenos y eso es algo que me interesa. He trabajado mucho en cárceles, he tomado muchas historias de las cárceles y de ahí viene la historia de Maritza en la cárcel. Y puedes hablar con asesinos en serie, narcotraficantes, violadores. Y todos creen que fue culpa de otro, que la chica en el fondo quería, que su padre le pegaba de niño, que la sociedad es muy difícil, que el policía lo cargó con un muerto que no le tocaba. Ahora no estamos hechos para pensar que somos malos, aunque lo seamos. Y entonces inventamos un relato que nos justifique, sin importar la atrocidad de lo que ya hemos hecho. Y la verdad nos es incómoda en ese caso. Exactamente, porque también creo que no consideramos el institucional esta realidad con la que me dijimos, ¿no? Sí, a mí me gusta que mis lectores se pregunten y se discutan, ¿no? Que más de uno lea el libro y se vayan a cenar y se peleen por si mis personajes son víctimas o verdugos. Porque generalmente los verdugos han sido víctimas, por eso son verdugos, por eso se sienten autorizados para ser verdugos. La gente que hace las peores cosas, generalmente las hace porque cree que está haciendo el bien, porque cree que es legítimo lo que están haciendo, porque ha sufrido un daño que le hace sentir autorizado para devolver el daño. Que le hace sentir que eso es la justicia. Así es. Y también, para ir finalizando, y que todas las personas que nos están leyendo otra vez en estas cámaras, me gustaría que les dieras como un mensaje, porque sobre todo también, como podemos visualizar aquí la resiliencia, ¿no? Que también es el de uno de los personales, y sobre todo el país. ¿Cuál sería el mensaje de resiliencia que les hicieran a los lectores, a los que ya te han leído y a los que ya te están formando? Bueno, yo no doy muchos mensajes. Me gusta que las historias sean como viajes que haces, que vivas con ella esta experiencia, que tomes las decisiones con ella y te plantees esos dilemas, pero también que te aterres con ella, que llores con ella. Cuando termine la novela, supongo que estarás, como con todas las buenas novelas, volverás a la realidad mejor equipado para vivirla. Pero realmente cada lector saca su propio mensaje. Y muchos me dicen, me sacan mensajes de mis libros que yo no sabía que viven. Y que son mejores que los que yo había pensado. Para mensajes están los libros del tobillo. Los libros del tobillo te dicen cómo vivir. Y me parece bien que te lo digan. Yo creo que una novela te debe dar más vida. Te debe permitir vivir cosas que no vives en tu vida cotidiana. Pero qué conclusiones saques de eso ya es cosa tuya. Porque además, la mayoría de mis personajes hacen cosas atroces. Estoy seguro que pueden inspirar a la gente a hacer cosas horribles. Y no quiero que sea mi culpa. No, no, no. Pero también está la manera de decir que realmente es incorrecto. O sea, esta realidad que hablábamos. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? ¿Se acuerda a nuestro contexto? ¿Cómo lo mencionas hace un momentito? Sí. Si lo supiese, se caería lo principal de mis novelas, que es esa duda. Es esa ambigüedad moral. Esa dificultad para distinguir el bien y el mal. En esa duda es donde habitan mis historias. Entonces, cuando sabes quién es el bueno y quién es el malo, pues haces unos personajes... Bueno, haces telenovelas. En las que el malo es muy malo todo el día y el bueno es buenísimo. Pero esas historias no te hacen pensar. Al final gana el bueno y te vas a tu casa pensando que el bien gana. Pero en la vida real el bien no siempre gana. Entonces, las historias interesantes son las que te plantean dudas, las que te hacen pensar. Sobre todo que usted se siente bien como la nuestra realidad, porque a mí se nos pide en Lima. O sea, también, la justicia se cae ya acá, ¿no? Y esto es, no sé si tú puedes decir que... Pues es muy de Latinoamérica. Sí. Sí, que no busquemos realmente... Creo que la justicia nos trae, ¿no?, de esta manera, que no es correcto, que nosotros tenemos que buscar esta manera de casi darles toda la información para que nos puedan hacer una casa. Sí, sí, mis historias son muy latinoamericanas. Tienen que ver con cosas que he ido viendo por toda América Latina y con grietas que tenemos todos en América Latina. Yo crecí en México entre... Soy hijo de los exiliados que vinieron de los 70, entonces crecí entre exiliaditos argentinos, chilenos, uruguayos, con padres que conspiraban en el salón, mientras nosotros jugábamos. Y aquí aprendí a sentirme muy latinoamericano con todos ellos. Siempre me ha parecido que mi país es donde se hable este idioma, y es un país muy grande. Porque, aunque yo nací en Perú, como un gringo puede haber nacido en Idaho, pero mi país es todo eso que hay alrededor también. Así es. Pues muchísimas gracias por compartirnos también sobre esta historia y la historia que les invitaras para que nos viera venir otro libro, El Accidente, pero también sobre estos libros. Estos libros son muy buenos y son bastante interesantes. Y son muy buenos y son bastante interesantes. A un papel, por ejemplo, porque me gusta mucho leer este estilo de libros, en lo cual me lleva un poco a contar más, 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 más historias. Es un papel de ser mi maestro, de tener una entrevista, y tratar de eso, pero yo cuento al final. El libro no. No, que se lo lee. Exactamente. O sea, se lo cuento yo, pero por un dinero. Exacto. Le digo, no, mejor le digo. Así que, invítanos, por favor, para ver si le digo. Bueno, soy Santiago Roncayolo y quiero invitarlos a leer mi nueva novela, El Accidente. Una historia que trata sobre hasta dónde podrías llegar para proteger a tu hija. ¿Qué líneas cruzarías? ¿Qué tanto te sumergirías en la oscuridad para salvar la herida de la oscuridad? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer conversar contigo. Gracias. Un placer conversar contigo. Gracias. 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 Gracias.